¡Que salgan al ruedo los muchachos! Ahí están, camarógrafos oficiales ¡Que arriba el chante! ¡Es un fuerte aplauso! Y ese aplauso para todos los chantecos que están en la Unión Americana que están viendo a través del Facebook están transmitiendo todo arriba el chante señoras y señores, ahí están, sonrían porque van a salir ya a través de las redes sociales listos por ahí en la puerta de cuadrillas ¡Suelten al toro! ¡Fuerza! ¡Ay, no se asustan! Ahí están, recuerden la página oficial ¡Arriba, arriba el chante!